A continuación presentamos otros hechos informativos en nuestro panorama regional. Este es el video en el que se observa a las autoridades evitando que un joven se lance al vacío desde una altura de 6 metros, en el puente de la vía crucero ubicado entre Cari y el municipio de Candelaria. Las autoridades expresaron que el hombre se encuentra bajo observación médica y recibe atención psicosocial. Llegamos y él estaba sobre el puente agarrado con otras dos personas. Estaba llorando mucho y diciendo que había defraudado a un familiar. Intercedimos rápidamente haciendo la disuasión, diciéndole que la vía era muy bella, que tenía familia, que pensara en la familia. Es donde nos da la oportunidad, logramos cogerlo y con ayuda de un ciudadano logramos sacarlo de ahí del puente. ¿Qué sucedió con este hombre? El muchacho lo trasladamos al hospital asistencial porque estaba bastante afectado, no concordaba las palabras que decía, estaba muy herido. Parece que lo que le sucedió fue algo muy grave porque estaba disvariando, decía cosas que no eran coherentes. Lo único que quería era lanzarse del puente. Este hombre identificado como Julián Rojas murió tras chocar en su motocicleta contra otra moto, en un accidente de tránsito registrado en la vía que de Sevilla conduce a La Paila. El hombre oriundo del municipio de Sevilla al parecer perdió el control del pequeño vehículo. La víctima residía en compañía de su señora madre en el municipio de La Victoria, norte del Valle, y la obraba en una granja productora de cerdos de la región. El conductor de la otra motocicleta fue llevado a un centro asistencial. La policía metropolitana de Cali capturó dos hombres que estarían relacionados con la agresión a dos personas que fueron encontradas por las patrullas del cuadrante en la invasión Brisas de Limonar en Cali, con lesiones en distintas partes del cuerpo y con evidentes signos de tortura. Los hechos se registraron en la carrera 52 con calle 23 de la comuna 17 al sur de la capital Vallecaucana, cuando en una rápida y oportuna reacción de los uniformados adscritos al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, se logró la captura de un hombre de 32 años y la aprehensión de un menor de 17. A la vez, escuchan unas voces de auxilio al interior de la vivienda, ingresan y encuentran a dos personas amordazadas con evidentes señales de tortura. Inmediatamente la patrulla procede a capturar a los dos sujetos que iban en huida y brindarle toda la atención que requerían las dos personas torturadas. De este caso quedan dos capturados, pero se empieza a desarrollar una investigación porque hemos podido establecer que esto tiene relación con un hecho que sucedió el día 16 de diciembre, en el kilómetro 18, donde también fue ultimada una persona por sujetos que se movilizaban en motocicleta. Las autoridades, especialmente el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Valle del Cauca, hacen un llamado a la comunidad para que evitemos la quema de pólvora que afecta considerablemente a las mascotas en época de Navidad. Esta actividad nos ha generado muchos inconvenientes, digámoslo así, porque las mascotas, especialmente los caninos, son los más afectados con el sonido de la pólvora. Esto pues debido a que ellos tienen un oído muy sensible, entonces genera mucho pánico, les genera mucho miedo y pues no sabemos cómo más pueda reaccionar el perro, puede inclusive yo creo que hasta llegar a la muerte, entonces es muy importante brindar este mensaje a la comunidad para que se evite el uso de la pólvora y ojalá especialmente si tienen mascotas o si hay perritos cerca, entonces hay que evitar en lo posible esta práctica. Y obviamente también va ligado al tema de la seguridad como persona pues para que no vayan a resultar también quemados. ¿Habrá sanciones a quienes sean sorprendidos ejerciendo esta práctica? Sí, claro, es la misma sanción que se aplica para el tema del maltrato animal, en caso tal de que pues lleguemos a corroborar que producto de la quema de esa pólvora sufrió una lesión o se causó la muerte, entonces va a entrar a regir lo que es la ley 17 de 34 y pues la persona puede ser dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Cualquier denuncia con referencia a la afectación de caninos por quema de pólvora la pueden realizar en los calles más cercanos de la ciudad o a la línea 123 de la Policía Nacional.